Primero que todo los felicito, están muy bonitos, muy elegantes, además que están en la mejor época, en la mejor época de la vida de un ser humano que es el colegio. Gócense, disfrútenselo, aunque no lo crean los señores que ya usamos canas, también fuimos al colegio. También tuvimos que disfrutarlo, también la pasamos rico, también hicimos fiesta al final de once, claro que era diferente, nosotros los que anotaban la fiesta no era la fiesta de fin de año, o la fiesta de once, o en ese tiempo no era once, sino llegaban hasta sexto. Y no los decía que era la fiesta de sexto, sino una Coca-Cola bailable, así se llamaba, o una empanada bailable. Y llegaba uno todo pispó, todo pispó, no había portero en la entrada de la fiesta, no había portero, era la profesora social. No, pero otra de mí, o sea, no, 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 nadie. Otra de otros sociales. Era la profesora así para ver la puerta. Venga, los escuelcos que no entrenan. Y entraba uno, eso fue uno, era maravilloso porque era de las primeras fiestas, en ese tiempo era diferente, uno no iba a tanta fiesta. Entonces uno llegaba y se encontraba, uno entraba y eran cien luces de Navidad. Presupuesto no da pa' mal. Y entraba uno ya, eso y todo, y eran los chinos en un lado, y las chinas en el otro, pero bueno, sí. Y las profesoras de vueltas, pero vaya, ¿a qué vinieron? Y todos como pendejos, vaya. Y en ese tiempo era diferente, porque uno iba hasta la niña, uno iba hasta allá, y uno iba todo, y uno iba a decir, vaya, y uno iba a decir, vaya, vayan. Era igual que hizo bandera. Y uno se demoraba como media hora en llegar pa' allá. Hasta que uno decía, bailamos, y la y la madre decía, no. Y se devolvió uno así, todos los amigos. Y pasaba también en las fiestas de la casa, porque en todas fiestas de muchachos, a ustedes les va a pasar y eso sin nada no les ha pasado. Cualquier fiesta familiar, siempre que ponen así una cachaca va a salir a bailar, pero bueno, sale a bailar y salen las tías, papitoito. Y la mamá dijo lo que es más palanquera, vaya, dale como tía. Y uno, no, mamá, ¿cómo se le ocurre estar aquí? Y la tía borracha más, sí, se paga y coma, sí. Todo eso nos tocó también a nosotros. Nosotros también tuvimos en el salón, ese salón, no es que uno nunca olvida. Yo todavía recuerdo, no sé si existe todavía, tuve un alumno que me provocaba a dar una venta. Compañero, compañero, uno le daba piedra, porque cuando la profesora decía, mejor dicho, sonaba el timbre, y la profesora decía, nos vemos mañana, y el dios me levantaba la mano y decía, profe, no revisa la tarea. Y uno, no, no, pero, y uno, uno queda con ese tío de un alumno, y la profesora decía, verdad, siéntense, ocupamos cinco minuticos. Y yo, ché, ché. En el salón teníamos siempre, y lo hay, no sé si ahorita exista, la bonita, siempre hay una bonita, que se la pasa con un espejo viéndose la jeta, la toma con un espejo viéndose la jeta, y está en el carajo. Y no carga, sino el espejo y un brillo. Entonces, a esa bonita, que así de todo avariado, se le llama Barbie con Cisbe. Y eso ya cuando... Entonces, yo lo sé ahorita, yo lo sé ahorita, pero en mi época, en mi época, la abuela para que oye. En mi época, la bonita andaba siempre con dos feas, la sentís muy bonita. Pa' Dios, era la bonita así, las dos feas, espéreme, espéreme, espéreme. Y entonces, claro, cuando uno llegaba a la fiesta de once, ¿uno dio hombre a quién le tira? A la bonita. ¿Sí o no? Uno llegaba y uno llegaba y uno decía, cáigale a la bonita. Y uno iba y ya estaba bailando con el bonito. Y le tocaba a uno, los amigos le decían a uno, pues saque la más bella. Yo nunca pude, porque la más bella de por ejemplo era mi hermana. Y de ese tiempo yo recuerdo una de las cosas más bonitas, tengo yo en la cabeza de recuerdos de eso, era una maravillosa. No sé si todavía ocurra, cuando era la entrega de notas, nunca se me olvida mi mamá. Mi mamá era muy bonita, pero cuando se me olvida, no me acuerdo. ¡Mala! Además de que la mamá le dice, le voy a dar en la agenda, pero me va a doler más a mí. Entonces no me pegue. No, chú. Entonces uno estaba alistándose ya para ir a la entrega de notas y la mamá estaba así en el espejo, arreglando, bañetándola. Ya está. Y yo ya se quedaban pensando así. Me miraban a uno, dígame la verdad, ¿cómo le fue? No me voy a hacer pasar vergüenzas con el lector. Y uno, no, mamá, bien. Y se iba uno con la mamá en la buceta para el colegio y en plena buceta la mamá decía, dígame la verdad, todavía estamos aquí. Pero no, mamá, todo bien. Llegaba uno al colegio y uno no era capaz de entrar hasta donde estaba la profesora. Y uno, mamá, y hola, esperamos. Y ella iba a dar el paso y como que una energía la devolvía, ¿no? Dígame la verdad. Y uno, no, tranquilo. La mamá entraba, uno se quedaba afuera y comenzaba todo ese rollo de que uno no escuchaba lo que la profesora y la mamá hablaban, pero uno les veía las señas. La profesora decía, y la mamá dio una silla. Todo era con señas, era bonito. Y uno afuera sude y uno volteaba y los amigos también con señas. y yo le agradezco mucho a mi mamá. Mi mamá me enseñó muchas cosas cuando me iba a regañar. Mi mamá me enseñó a correr de medio lago alrededor del... del humedor. Y ella con la correa no me corré. No me corré. Pero deje que venga su papá. Y llegaba mi mamá y yo, papá, defiéndame, me pega a mí. Mi mamá, mi mamá era sanguinaria. A mí me tocó una mamá sanguinaria y mi mamá notaba con el palo de la escoba. En ese tiempo la modalidad era palo de escoba o cable de la plancha. ¿No jodas todavía? Y esa sanguinaria. Pero era esa modalidad. Entonces mi mamá lo cogía a uno con el palo de la escoba donde uno se dejara pescar porque mientras uno corría todo bien. Todo bien. Uno corría y hasta ahí vamos bien. pero de pronto llegaba y con el palo de la escoba lo cogía a uno como que uno se embobaba. Como que me iba a volar. Y eso. Y no, cuando ya se daba cuenta le se ha roto y venía encima y ya ¡pah! pero uno lo que ha tenido a esa edad muchachos es tímida. Uno no, 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 no. ¡No! y uno hasta tomaba aire y uno decía para ofenderla. No me odio. Uy, usted quiere ver envenenada a su mamá de gana y que no le oye. No me odio. Y agarraba impulso otra vez y ¡pah! y el tercero ya se haciera con ¡pah! y ¡pah! De nosotros, de mi generación un poquito para atrás y un poquito para acá de mi generación tuvimos mamás que eran ¡ah! y mamás piedra eran mamás gorditas, grandes criadas a húnticas a morra. Pero no eran gorditas bonitas como las bonitas. No. Eran grandes, enormes mamás novedades. Uno llegaba tarde uno llegaba para allá de jugar que uno a veces uno se emboba con cualquier cosa uno ve un perro y ando y yo ¡ah! y en eso se demoraba una media hora y el perro sacudía la pata y no todavía miraba y llegaba llegaba uno a la casa y uno llegaba y uno decía Dios mío ¿llega o no llega? ¿qué digo? y llegaba uno y estaba mi mamá parada en toda la puerta de la casa daba de marco a marco no dejaba por dónde pasar se quitaba en el alma contundente de toda mamá la chancleta la meneaban de izquierda a derecha lo miraban a uno con esa cevicia maternal y le decían pase 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 no le voy a pegar pase las mamás crees que no le van a pegar no sacó la chancleta para ventilarle la pegó y empezaba uno a calcular por dónde meterse primero que todo uno se echaba a la personada pero mamá es que venga le digo que no me hable no me chiste nada no me chiste esto porque le paro tu ruido ¿dónde estaba? ¡hable! y uno al fin que hable me parte la puerta y uno se echaba a una sola persona y había que pasar con la cabeza bien metida a toda velocidad entre la mamá y el marco cuando no lograba pasar llegaba uno al patio contento ¿por dónde es, papá? pero ahí en el momento aún no se me olvidaba uno de niño de emoción se me olvidaba que dos cosas una que no hay una cosa que enverraque más a mi mamá que es cachar las chancletas porque cuando usted iba entrando cuando usted iba entrando la mamá de ella realmente volteaba y ¡oh! era la chancleta se la tiraba la mamá para acá y pasaba uno derecho y quedaba con ese piedrón ¿no? segunda cosa que a uno se le olvidaba de la emoción de niño era de que no sabemos cómo ni cuándo ni dónde pero toda mamá toda mamá ha hecho curso de lanzamiento de chancleta en sus tres modalidades la frism con esa no le pegan a uno pero es la que más duele ya les explico segunda modalidad la vertical yo me ajusté feliz y la tercera la de la mamá perezosa la tenía mi mamá sentada en una silla con la pata cruzada y lo miraba uno pasando yo no sé cómo hacía yo no sé yo creo que con un peo le daba turbo no sé no sé pero salía esa chancleta con la frism no le pegaban a uno pero era la que más dolía ya le digo ¿por qué? porque resulta que usted le miraba la frism con esa no tenía puntería uno iba corriendo y la frism pasaba así por un poquito le pegaba a la pared pero era la que más dolía porque uno escuchaba la frase que uno de niño más odia de una mamá alcánceme la chancleta haga en cuenta que un miedo le decía tráigame el ladrillo para romperle la mula y empezaba ahora con la pata no con la mano y aquí en esta posición en esta posición muchos no sé si todos hicimos la pregunta del millón ¿cómo? pero uno la acompañaba de una palabrita más para asegurar ¿cierto? que no me va a pegar hoy en día también pasa pero los chinos crean el compromiso no prometan no prometan no prometan y la mamá traidora no le voy a pegar lo prometo pero en esta posición había una vocecita un angelito de la guarda una luz de la conciencia que le decía a uno suelte esa cosa de ahí corra y soltamos la chancleta y ven para allá todo era en cámara lenta uno iba corriendo volteaba a uno a mirar y lo último que se veía era el brazo de la mamá del aire y uno volteaba a mirar y lo que se veía la chancleta y uno de niño era bobo uno en lugar de esquivarlas hacía házale la matriz por ejemplo no uno se quedaba con la jeta abierta esperando mi mamá tenía una puntería de un duelo y duraba unos 10 días yendo al colegio con un letrero que decía cauchoso y un número 38 entre un circulito